Este proyecto se plantea en el acceso a Vitoria por Arcayate, Lorreaga, Arcaute, Arcaya, que creemos que ha quedado muy deteriorado porque está sin finalizar. Proponemos que todo ello, a través de un manto verde, se integre dentro del anillo verde, se una con Salburúa, con el alto de las neveras, y se pueda disfrutar por la ciudadanía, con merenderos, zonas infantiles, con zonas de paseo, videgorris, y de alguna forma que el acceso a Vitoria sea mucho más atractivo. Gracias por ver el video.